¡Pásela! 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 ¡No! ¡Diciembre 9! ¡Vaya! ¡Entonces, ¿quieren comenzar con El Amigo Secreto, Secreto, Secreto? ¡Sí! ¡Pere que viva aquellos bichitos de allá! ¡Están esperando un regalo, fíjense! ¡Deendedores! ¡Bichitos! ¡Comenzamos con los regalos de los bichitos con El Amigo Secreto! ¡Sí! Bichito Comenzamos con el amigo secreto Con el redote de los bichitos Vaya amigo secreto Dijeron Le quedó caliente el lomo No, no Vaya Entonces Vamos a dar inicio a este amigo secreto Que por cierto Casi que obligado Porque la bici no quería Que se hiciera Don amigo secreto Porque dijo ella Yo no me estoy haciendo De cargo De cargo De comprarle regalo A ninguno de ustedes Ajá Nada Yo no quiero hacerme de cargo Dijo Porque el año pasado Me tocó regalar como cinco Parece Algo así va Imagínense Y mucho le costó a la niña Mucho le costó Y dijo que quedó con una gran desestresación ¿De una qué? Desestresada Ah, desestresación Vaya Entonces Ahora Tenemos un amigo secreto Mireme Mireme El único que viene No, es el único que se la dio olvidado Para modo de Vaya Entonces Como dice ¿Tienen clase mañana bichitos? Sí ¿Quieren dormir O quieren ir a jugar ya? ¿Qué quieren? ¿Mañana le estamos los dedos? ¿Mañana? Sí Ay Ay Purecito Es que salí Vamos a jugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hey nichito Bichito ¿Quieren ir a dormir O quieren ir a jugar? A dormir Digan Para que no Jugar Jugar Ya ve Como caen de rápido ¿Quieren ir a jugar? Sí No porque van a dormir ya Vaya Que pase por favor El primero El viejo Chele Apenas quiere Apenas no quiere regalos Vaya Entonces Vamos a dar inicio A la entrega De amigos Secreto Vamos a ver ¿Quién dice yo Para comenzar? La que no quería La Bessie La Bessie Sí Porque es la que trae más Sí La Bessie Para que le dé vergüenza Muy rápido de esto Para que le dé vergüenza Sí ¿Para que le dé vergüenza? ¿Eso significa que yo fui la que no quería? No lo que pasa es que la cadena sigue y sigue No se puede Entonces Yo creo que cuando le toca a ella es un reinicio de Windows Para que valga la pena Para que valga la pena un reinicio de Windows Para que pase la gas y pues vaya Pues si no hay reinicio pues Venga pues Venga pues No no yo El karma Claro Mira 2 3 1 2 3 6 5 5 ¡Mira Julio que te iba a aguantar! ¡Me metes, hijo! ¡Me metes la besi! ¡Vuela, besi! ¡Miren, chicos, si ustedes están viendo este video y se piensan ir a un amigo secreto, ¡nunca lleven vestidos así! ¡Miren! ¡Vuela! ¡La mando de Julio está ahí! ¡Sí, la de Julio es coco marrando! ¡Segura la de Gordo! ¡Vaya, entonces, besi! ¡Por favor, pasa para acá! ¡Ah, bueno, agárrala, agárrala! ¿No sabe cuál es? ¡No, es que Chubel lo sacó! ¡Ay, Dios! ¡Vaya! ¿Y ya pasó así con la cámara? ¡Ah, no! ¡Pero! ¡Ahorita le voy a dar una vuelta, Dios mío! ¡Sí, se ve! ¡Se ve ahí, cámara! ¡Y aquí no he visto, espérame! ¡Vuela! ¡Mire, ve! ¡Mi mesa! ¡Mi mesa es la más cargada! ¡Yo sentí que no había comprado mucho! ¡Esto es lo de los pobres! ¡Esto es lo de los pobres! ¡Esto es lo de los pobres! ¡Esto es lo de los ricos! ¡Y aquella es la de los ricos! ¡Esta 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 es la de los ricos, miren! ¡Porque así me dicen que estoy bien rico! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Pues sí, como sea, Pepe, me dicen! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Eh! Besi, descripción de su amigo secreto! ¡Ok! ¡Que era dos! ¡Y si se dice lo contrario de lo que es! ¡El chele! ¡Para que cueste un poquito! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Reidy! ¡Pasela! ¡Pásela! ¡Usted es que le va a hablar! ¡Pásela! ¡Cama! ¡Cama! ¡Estaba yo de este estilo, dándome a mí, va a llegar, ¡vo! vaya entonces chelé usted opina de que se diga lo contrario para que cueste un poquito más me parece bien la idea verdad mal reinicio que llevar por el chelita buena la idea vaya si lo contrario de lo que la persona vaya esta persona y me cae re mal la verdad es que casi nunca nos podemos llevar bien prácticamente no nos podemos ver casi ni en la cara no podemos bromear no concuerda la hueva por eso no es que alguien va a decir los nombres tiene adivinó esta persona así voy a preguntar quieren los juguetes digo que los regalos ya va a seguir llorando quiere los juguetes digo que los regalos ya no es que perdió quien adivinó quien dio julio la hueva le cae súper mal no congenian chocan sí porque está muy corta y cada sí la pobre hueva no todavía no que no tiene dice que no regalo de último después es como no quiero pichitos cuando ya cuando pasen sí pero no quieren pregunto de nuevo quieren regalo a los bichitos hasta que le quite a caprichitos a mí no me gustan a caprichitos ni que era regalo ya no que pase él porque si no nos regalos que se tire vaya este niño se ganó un regalo y no es de parte mía es de parte de allá el muchachón de boina de gorra ajá el muchachón de boina le regala este regalo vaya donancia y vamos uno que diga davisito y él le regala esto al niño para que ponga a verle con todo sin miedo déjale, déjale, déjale déjale, no, que la ayude está bueno, no puede déjale, mete los dedos, mete los dientes los dientes, los dientes le va a ayudar la llave huela una troca, eh una buena troca se parece el cajito la verdecita Ajá, se parece. Mi bebé. ¡Vuela! Vaya a decirle gracias, ya sabe quién se lo regaló, ¿verdad?